Totalmente en vivo nuevamente Luisona Ahora si andamos tomando Ahora si andamos con los corridos délicos Compleciendo Vámonos 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 Pasó la clica El equipo formando ZL Ánimo Mi libertad Él está en la casa Y no porque traigo a mi gente Piensen que soy a voceo Y no piensen que soy muy grande Tampoco que soy chiquito Pero te leo aunque pierda Por lo que quiero y es mío Y traigo mi cuerpo Tantado Números, fotos y nombres Y la gente tienda mi mando La mayoría son pelones Y por la gente que es gente Y son amigos y muy nobles Y las drogas no los asustan Siempre las traen en sus manos Y las armas bien las manejan Pa' acordar si deben cuenta Doy vueltas por muchos lados Y no soy tronco de cuerda Ánimo Y quiero tomarme un buen vino Y que no me falte el hielo Y la tengo mucho cariño Me ha dado mucho dinero Del número del 18 Y es mi suerte y lo defiendo Mi padre de Michacán Mi madre de Colorado Y yo nací en California Soy México americano Varios me apodan Scrappy Ojo como alimentado De los corridones De la manera de tomar macizo Y aquí voy a ser Julián Sinaloa Grupo La Destreza Pola Pola Louise Fou